Esta es una simulación, veamos. Solo olvidarlo, solo he de convertirme en humano para poder ir a tu lado. Finalmente, soy una familia. Kikyo, fuiste la primera mujer importante en mi vida, y aun así, no pude hacer nada por ti. Nada, Kikyo. Es la primera vez, en muchacha, que te perdieron que faltan todas las lágrimas. Kikyo, yo no pude hacer nada para salvarte. Pero fuiste a dormir. Es una silencio. Kikyo. 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 ¿Por qué es un Yasha? Ahame. Can. Puedo escuchar su voz. No pidas ningún deseo. Espérame. Iré por ti y lo prometo. Kikyo deseaba vivir como Uniyasha y convertirlo de humano. Para que el deseo de Nárako Fue ser poderoso y tener a Kikyo a su lado La pesta de Shikon Nunca concede tu verdadero deseo No pediré ningún deseo Inuyasha vendrá por mí Confío en él Mejiga que corte ese punto Ay si creo en ti Si tú estarás bien y sin reyes Mejiga que corte ese punto Mejiga que corte ese punto Ay si creo en ti Si tú estarás bien y sin reyes Mejiga que corte ese punto Ay si tú estarás bien Venga de Shikon Voy a pedir mi deseo Si Inuyasha no hubiera venido por mí Hubiera cedido ante mi miedo por los Kusma Y nunca hubiera sabido la respuesta correcta Pero Inuyasha está justo en mí ahora mismo No tengo nada que temer No tengo nada que me dejaré en mí ahora mismo No tengo nada que me dejaré en mí ahora mismo No tengo nada que me dejaré en mí ahora mismo Ya nací o no Ya nació bien ¿Sí? MientrasOO Inuyasha No 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 Les pregunto cómo se quitará aún. Sí, ya han pasado tres años. Tres días después de que derrotamos a Naraquo, Indie, pozo decorado de huesos, desapareció. Y luego apareció una columna de huesos. Al mismo tiempo que el pozo apareció, Inuyasha regresó solo. Aún está salvo. Inuyasha, me pregunto si eres cual otro mundo del que Inuyasha está. Inuyasha, hay una persona para ella que ya sabes, como este especialito. Nunca dirán que extraña a la señorita aún. Ella está con su familia. Inuyasha, tienes una canción muy sola. Inuyasha… ¿…he está generando ¿a esta historia? No sé maravillce. Pero no de este si haría unерazgo. Nosotros también… … accessibility. ¡Aaúl! 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 Lo lamento mucho. Ya estabas esperando, ¿eh? ¡Aaúl! ¡Tonta! ¡Qué has estado haciendo! ¡Aaúl! Señorita Ove, ¿cómo es eso? Señorita Ove, ¿cómo es lo que regresó? Miró, Gusango, Shippo, amigos míos. ¡Hola! ¡Regresé! ¡Adiós, cuñada! ¡Adiós, cuñada! ¡No te molestamos! ¡No te molestamos! ¡Cuándo nos casamos, ya ni cuenta, me di, eh! ¡Ay, pero qué muchachita me inserente! ¡Le voy a dar la cara en la cara! ¡Cállate, estuve! ¡Si uno se mató! Día a día, mientras viva este mundo, estaré cada momento al lado de los chanchones. Ahora sé que nuestro destino es estar juntos. ¡Pero comienza la ruta! ¡Nos dirigimos hacia el mañana! ¡Nos dirigimos hacia el mañana!